Triunfo peruano por partida doble, aquí en el colegio de Washington en Union City. Mientras que Carlos Zambrano ganó por nocavo, Jonathan Maicelo lo hizo por puntos. El encuentro estelar de la programación boxística estuvo a cargo de Jonathan Maicelo, quien derrotó al adversario de turno, el colombiano Oscar Cuero. Desde el inicio Maicelo se mostró siempre al ataque, quizá un poquito alocado, producto de su juventud y su deseo de acabar la pelea rápidamente. Y eso le pudo costar el triunfo, incluso en el cuarto round tuvo un resbalón, en tanto que el colombiano se mostraba más íntegro físicamente, pero la técnica y el ímpetu de Maicelo lograron imponerse. ¡Consiguo para Luz! Buena pelea, gracias papi, gracias. ¿Estuvo fuerte? Sí, claro que si es todo fuerte, nada, que sí. Bien, Marcelo, bien, bien, bien. Gracias, mi gente, gracias. Dímelo, dímelo. Sí, la pelea es muy dura, bueno, como dije antes, solamente 15 días preparándome acá en los Estados Unidos, pero igual sacando la garra, sacando los huevos, sacando todo el barracón del Callao. Y nada, pues este un fue para todo mi país, el Perú, ya sabe que lo quiero, y agradecer al presidente Alan García del Perú, que me está apoyando aquí en los Estados Unidos y a la Embajada de Estados Unidos también por permitirme estar aquí. ¿Cuál es tu futuro ahora? ¿Te quedas, regresas? No, este, bueno, me tengo que rezar porque tengo que respetar mi relación, porque, bueno, este, porque nada, tengo que rezar para hacer unas cosas y, bueno, volver aquí si es que me lo permite la visa de nuevo, ¿no? ¿Vas a seguir peleando entonces aquí? De todas maneras, pelear y meter puñetas a un montón, yo no soy para esto. En el encuentro previo, Carlos Zambrano se enfrentaba al antead y de gana, y también fue una pelea interesante. Zambrano tenía rápidas llegadas y un golpe demoledor, rapidísimos movimientos de cintura que por momentos desconcertaban a su rival, siempre yendo al ataque. Y es así que en el cuarto round logró conectar un derechazo directo al mentón delante, derribándolo. La paliza fue tan fuerte que el juez detuvo la pelea y Zambrano ganó por knockout. En total hubo seis encuentros, los cuales estuvieron muy disputados. El público animaba a cada uno de sus favoritos, pero sin lugar a dudas fue la hinchada peruana quien más asistencia tuvo, ovacionando a Zambrano y Maicelo. Hasta aquí también llegaron los propietarios de la pollería Panchito, los esposos Beran, quienes no se cansaron de alentar a nuestros muchachos. Claro que sí, apoyando nosotros siempre, a los peruanos siempre de Panchito en el deporte. También estuvo presente Julio Cohen, propietario de Inca Kola, que siempre está presente en los grandes acontecimientos y dio todo su respaldo a los campeones del mañana. Nos estamos apoyando todos los deportes, especialmente el museo peruano aquí en New Jersey. Realmente el deporte en general, nosotros somos una empresa que realmente apoyamos todo lo que tenga que ver la iniciativa para la juventud y para el deporte. O sea, somos una empresa que está unida en ese sentido y seguimos haciéndolo. Inca Kola sigue siendo el reflejo número uno dentro de los peruanos y ahora mismo conquistando a todos los hispanos dentro de lo que es Estados Unidos. Muchísimas gracias a Mel Vida Ávila por tener este evento con nosotros, obviamente, y sacarlo adelante. Muchas gracias.